Un significativo e importante avance presentan dos de las obras que actualmente el MOP está ejecutando en Porvenir y que fueron visitadas por el Ceremio de Obras Públicas Pablo Rendol. Se trata de la construcción del Liceo Bolivalente Hernando de Magallanes y la construcción del Terminal de Pasajeros de Bahía de Chilota. En relación a su recorrido por las obras, el Ceremio Pablo Rendol destacó el alto grado de avance que tiene cada una de ellas. Son obras emblemáticas y necesarias para la Comuna de Porvenir, las que se están ejecutando de acuerdo a los plazos establecidos. Esperamos que pronto los pasajeros puedan usar el terminal y ya el próximo año los jóvenes de Porvenir puedan contar con este moderno Liceo. En el caso de la construcción del establecimiento educacional presenta un avance de un 15% donde ya se comenzaron a levantar las primeras bases de la infraestructura que será la más grande de la Comuna de Porvenir y constará de una superficie de 5.894,20 m2 distribuidos en dos pisos sobre el nivel del terreno y un piso de zócalo. El proyecto considera la construcción de gimnasio con acceso independiente y sala auditorio con una capacidad para 100 personas y el contrato de ejecución de obra fue adjudicado a constructoras ALFA, Sociedad Anónima. En tanto, la nueva rampa que se emplaza en Bahía de Chilota presenta un 98% de avance y está diseñada para operar en cualquier condición de marea y también considera un terminal de pasajeros, el mejoramiento del pavimento existente, construcción de vías de espera para vehículos y camiones y áreas de estacionamiento, junto con la habilitación de un paseo costero. Bueno, en el terreno tenemos dos obras, una que es el Liceo Poligalente, que tiene un avance físico del 15%. Estamos en la etapa de las fundaciones, consiste en un edificio de dos pisos con un gimnasio, con un gimnasio con un entré independiente y un auditorio con una capacidad para 100 personas. Por otro lado, también tenemos la rampa en Bahía de Chilota, que ya presenta un avance del 98% y viene a ser una infraestructura que permitirá mayor fluidez en el transporte y potenciará la productividad de Tierra del Fuego. El objetivo de esta hora es mejorar el desarrollo productivo de la provincia de Tierra del Fuego al contar con infraestructura que aporta mayor seguridad y eficiencia para el transporte de carga de pasajeros en el tramo Punta Arenas.